Quiero saber. Yo tengo gallinas y usted tiene un huerto con tomates. Yo quiero tomates y usted quiere huevos. ¿Qué hacemos? Un intercambio. Un simple intercambio. Por ejemplo, un huevo por cada tomate. Así eran las cosas al principio. Pero claro, a veces sus tomates eran mejores y a veces peores. O tal vez yo quiera comprar un caballo y no tenga muy claro cuántos huevos necesito. Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro. El oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión. Si una docena de huevos vale lo mismo que una pepita de oro y un caballo cuesta 100 pepitas, es fácil saber que un caballo vale lo mismo que... Que 100 docenas de huevos. Sencillo, ¿verdad? El oro se convierte así en moneda de cambio. Para simplificar. Ya no se puede comprar un caballo con huevos. Cambian los huevos por monedas y se acerca uno al estato. Bonito, ¿verdad? Ese es el primer paso. Todo es más o menos igual que al principio. Salvo que ahora necesitamos oro para comprar las cosas que no producimos. Leche, carne, ropa, herramientas... En fin, la persona que inventó el sistema tiene un establecimiento. Un lugar donde se almacena el oro y nosotros podemos conseguirlo. El hombre es un altruista, claro. No quiere vendernos el oro. Le basta con prestárnoslo. Por ejemplo, a mí me da 10 monedas, para mí. Y me las deja en préstamo durante un periodo de 12 meses. Solo me pide un módico interés lógico. Pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro y yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. ¿Me importaría golpear más? Esas naranjas son para zumo. En su caso, si también quiere oro, hipotecará su huerto. Así que el hombre le presta 10 monedas. ¿A cambio de sus zanahorias? No. No. Usted sigue con sus tomates y sus zanahorias. No se tiene que deshacer de nada y puede seguir comerciando. Solo tiene que devolver al banco 11 monedas al cabo de un año. Las 10 que le prestaron, más el interés. ¿Cómo lo hará? Bueno, tengo un huerto. Puedo vender mis productos. Y tiene usted todo un año. Solo si no cumple, el banco se quedará con el huerto. ¿De acuerdo? No hay problema. Hay problema. No hay problema. ¿Cuál es el problema? Imaginemos que el banco posee una cantidad total de, digamos, 100 monedas de oro. que es la cantidad total de oro que existe. 100 monedas. Ni una más. Además del hombre bueno, existimos otras 10 personas. Usted, yo, un herrero, tal vez un par de ganaderos, una costurera. 10 personas en total. Todos necesitamos oro para comprar y todos hemos pedido un préstamo. 10 monedas para cada uno. Un total de 100 monedas. ¿Se pierde? Claro que no. El banquero nos ha entregado todo su oro. Con absoluta generosidad. ¿Y a cambio de qué? ¿Un simple 10%? ¿Una monedita por persona? Es justo. Pero... Eso es. Pero, según Pitágoras, tenemos un problema. Si al cabo de 12 meses hemos de pagar 11 monedas cada uno, ¿de dónde las vamos a sacar? 11 monedas cada uno son 110 monedas. Eso significa que existen 10 monedas en intereses que nunca podrán pagarse. Nunca. Suceda lo que suceda. No hay problema. El banco fue inventado para facilitar las cosas, no para complicarlas. Hay una solución razonable. No se preocupen. Devuélvanme solo los intereses, una moneda cada uno. Esperaré. Y el próximo año ya me devolverán la cantidad prestada inicialmente. Las primeras 10 monedas, en definitiva. Adelante. Sin embargo, sin embargo, si devolvemos una moneda nos quedarán 9. 9 a cada uno. Así que si aún debemos 10 monedas, al cabo de un año seguiremos con el mismo problema y además tendremos menos dinero. Correcto. Una moneda menos que el año anterior. Si repetimos la operación durante 10 años, y eso siempre que nos dejen pagar solo el interés, en ese tiempo nos quedaremos sin nada. Desaparecerá todo el dinero. Y sin embargo, seguiremos debiendo el préstamo inicial. El banco habrá recuperado todo el oro. Nosotros no tendremos nada. Y aún deberemos lo que nos prestaron al principio. 100 monedas entre todos que nunca podremos devolver porque sencillamente no existen. Así que perderemos las tierras, los animales y los alimentos que hipotecamos como garantía al principio, hace 10 años. En 10 años el banco tendrá lo que tenía al principio más todas nuestras posesiones. y nosotros no tendremos nada, absolutamente nada, con lo que en la práctica nos habremos convertido en esclavos del banco. ¿Y por qué? Por nada y a cambio de nada.